A la vista del gráfico de la libra dólar es fácil darse cuenta de que los niveles actuales de precio son un primer nivel de resistencia importante. Si observamos el último gran impulso correctivo, el nivel de ajuste del 38,2% se corresponde con los aproximadamente 1,5420. Además, a la vista de un gráfico diario se puede decir que los actuales niveles coinciden también con la parte alta de un potencial canal alcista en curso. ¿Esto quiere decir que se acabó el rebote? Ni mucho menos. Las cosas en la bolsa no son ni blancas ni negras y las declaraciones contundentes en cualquier sentido casi nunca funcionan. Dicho esto, es cierto que podemos asistir a una pequeña corrección hacia niveles cercanos a los 1,5250-1,53, pero en absoluto quiere decir que no pueda seguir escalando posiciones. A día de hoy el precio solo ha rebotado hasta el primer nivel de ajuste, pero lo normal sería que cuando menos terminara buscándolos aproximadamente 1,56, es decir, el 50% de ajuste.